Gente, volvemos a la carga con las noticias semanales. Jim Gunn ha hablado, entre otras cosas, sobre la posibilidad de otra serie spin-off del Escuadrón Suicida, la cual está encima de la mesa, así como una posible segunda temporada de Peacemaker. Gunn también ha estado comentando que en Guardiares de la Galaxia Vol. 3 será la última vez que veamos a este grupo con esta alineación de personajes. Vamos preparando los pañuelos. A quien no veremos seguro es a Chris Evans como el Capi, que ya está en otras cosas, como por ejemplo Red One, una peli de acción navideña para Amazon Prime Video, junto a Dwayne Johnson. Un Dwayne Johnson que no para, pues ha confirmado que está trabajando en una película basada en un videojuego badass que no ha podido dejar de jugar durante muchos años. Ojalá, ojalá esté hablando del Candy Crush y tengamos 3 horas de The Rock machacando caramelos. Muy grande The Rock, pero no tanto como Godzilla, que continuará su camino del MonsterVerse, pero esta vez en la pequeña pantalla. A modo de serie y para Apple TV. Los que también continúan su camino hacia la destrucción de todo son los Combatientes de Mortal Kombat, cuya versión de 2021 tendrá una continuación. A continuación también tendrán las franquicias de Lucasfilm, las cuales han confirmado que se centrarán en expandir las que ya tienen y no hacer nada nuevo ni original. Sinceramente, aunque me duela, tampoco les culpo. Seguirán tirando The Willow, Indiana Jones y Star Wars, la cual tiene 10 proyectos en marcha en la actualidad, entre los cuales se encuentra la próxima serie de Ahsoka con Rosario Dawson y ahora también el fichajazo de Mary Elizabeth Winstead en un papel todavía desconocido. El que no es para nada desconocido es el bueno de Tom Cruise, aunque puede que se nos vaya olvidando la verdad, porque Paramount ha decidido retrasar el estreno de Misión Imposible 7 y 8, yéndose la séptima entrega a 2023, dos años después de su fecha original, y la octava a 2024. Al final, lo de Misión Imposible será estrenar la película, porque madre mía. Esperemos que no se vaya tanto la serie de Disney Plus Percy Jackson, la cual al fin le han dado luz verde y su producción empezará pronto. Y veremos también que si al tratar de mitología griega, es esto lo que nos quería decir el bueno de Arnold con esta foto, en la que le vemos caracterizado como Zeus, para un proyecto, eso sí, que se desvelará este febrero. Ya os digo yo que no os hagáis ilusiones, que luego vienen las quejas y las demandas por publicidad engañosa. Como la de esta pareja, que ha demandado a Universal reclamando 5 millones de dólares, porque alquilaron Yesterday, la cinta de Danny Boyle, porque en el tráiler salía Ana de Armas. Y luego en la versión final de la película fue recortada. Si esto funciona, si esto funciona, yo voy a ir preparando mi abogado, porque Marvel, te estoy mirando a ti, eh, ni olvido ni perdón, con Infinity War te pasaste, te pasaste, vamos a por ti. Hasta aquí las noticias de esta semana, nos vemos el viernes que viene con otra tanda más de noticias y por supuesto con muchísimos más vídeos por el canal, así que ya sabéis, suscribíos, dadle like, compartid el canal con Tokiski y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, espero que todo os vaya de cine.